¡Hey! ¿Qué onda? El día de hoy te quiero contar la triste historia de Helga Hepataki. Hay series que marcan generaciones. Caricaturas que no envejecen, pues tocan temas humanos. Tocan emociones más que temas de moda. Pueden retratar realidades y ser una poesía a la actualidad. Entre estas series me gustaría hablar un poco de la serie Hey Arnold, un show creado en el año de 1994 por Craig Barlett, que trata de un grupo de niños y sus vidas en un vecindario citadino. Nuestro personaje principal, Arnold Philip Shortman, o también conocido como Cabeza de Balón, es un niño optimista con grandes ideales y que suele buscar siempre lo mejor de las personas que lo rodean. Aunque este programa esté lleno de temas cómicos, trata temas a veces difíciles de tratar para los niños e incluso difíciles para ciertos adultos. Las lecciones que nos dejan no siempre son alegres y de color rosa, pero siempre nos deja una sensación de esperanza hasta en las situaciones más difíciles. Y esto nos lleva a una de las personas más interesantes de la serie. Una niña agresiva y con una familia altamente disfuncional. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo que te suscribas a mi canal. No querrás perderte lo que viene a continuación. La familia de Helga está compuesta por sus padres, Miriam y Bob, y también de su hermana Olga, que se encuentra estudiando en la universidad, pues es 12 años mayor que ella. Así que voy a hacer una radiografía de cada uno de los personajes, para facilitar contar las razones por las cuales creo que la historia de fondo de Helga es una de las más tristes de las caricaturas de los años 90. Comenzamos por Bob, el padre de Helga, y posiblemente la base principal de todos los problemas de esta familia. Dentro de la serie lo vemos como un personaje avaricioso, excesivamente abusivo en muchas formas. Emocionalmente, verbalmente y psicológicamente. Él utiliza su complexión grande para intimidar a Helga una y otra vez. Y también agrediendo y minimizando a sus miembros de la familia. A sus empleados, a sus vecinos e incluso a los niños del barrio. Es una caricatura muy clara de la representación del machismo y los estragos que termina causando dentro de la familia, la sociedad y hasta dentro de él mismo, puesto que no encuentra un momento de tranquilidad en su vida. Continuando con las negligencias, está la madre de Helga, Miriam. Una mujer que dejó de preocuparse por sus hijas, descuidando sus obligaciones para cubrir las necesidades y los deseos de Helga. Casi tratándola como si ella fuera invisible, sin darle atención ni amor. Siendo incapaz de amar a su hija e incluso a sí misma. Ella claramente bebe demasiado. Todo el tiempo está dormida, arrastrando las palabras, sin disfrutar su vida de depresión y tristeza perpetua. Con una existencia sin sentido, donde se la pasa todo el día en casa descuidando sus obligaciones de madre, pero al mismo tiempo estando consciente de su situación sin sentir el deseo de arreglarlo. El hecho de encargarse de los deberes del hogar podría aumentar el sentimiento del vacío que presenta, sintiéndose perdida y sin propósito o incluso sintiendo que le ha fallado a su familia. Nunca se le presenta como una mujer alcohólica, pero hay rasgos que le delatan, y el hecho de que siempre esté bebiendo batidos y café. Es una situación deprimente, pero una realidad para muchas personas con este tipo de padres, viviendo una vida apática y destructiva. Podemos darnos una idea de por qué estos padres hacen la vida de Jelga miserable, pero recordemos que no es la única hija Pataki. ¿Qué pasa con Olga? La hermana mayor de la familia y la estrella de sus padres. Pocas veces vemos a Miriam con ánimos e incluso feliz, y estos momentos solo los vemos cuando está Olga en la casa. Es la única de la familia que toma en consideración las emociones de Jelga, aunque a ella no le corresponde el sentimiento e incluso lo tome como una molestia. Teniendo todas las expectativas sobre ella, Olga tiende al perfeccionismo. Ser la más bella, ser la más inteligente y la más talentosa, pues la presión que ejercen sus padres sobre ella para hacerla mejor la llevan al límite. Y esto se puede ver en el capítulo donde Jelga encuentra la hoja de calificaciones de su hermana y sustituye una A por una B, la cual no es realmente una mala calificación. Sin embargo, esto hace explotar a Olga, pasando días en casa llorando sin ser capaz de continuar con su vida. Y por último, Jelga. Con un miedo inmenso de mostrar sus emociones y quedar vulnerable ante cualquiera, tiene una obsesión insana con el protagonista Arnold, puesto que no cree poder tener la fuerza para soportar el rechazo si en algún momento lograse confesarse. Jelga tiene un corazón muy grande y sensible, que tiende a guardar sus emociones y esconderse bajo una máscara de chica fuerte y agresiva, imitando a veces a su padre, Bob. El altar en su habitación está dedicado a Arnold, frente al cual se permite ser vulnerable para liberar sus pensamientos obsesivos, teniendo una lucha interna constante entre el amor que siente por el protagonista y el odio que siente para ella misma por permitirse ser vulnerable frente a alguien. Su obsesión frecuentemente la lleva a acosarle y escribir poemas de amor para él, hablando en monólogos dramáticos de su obsesión por él. Pero, ¿qué fue lo que detonó esta obsesión? Ella ha estado enamorada de Arnold desde que ellos se conocieron siendo muy pequeños. Debido a la constante negligencia de sus padres, ella se dirigió sola a su primer día de kinder, sin desayunar y sin almuerzo, sin sombrilla y sin abrigo, caminando sola por las calles llena de lodo. Un chico se acercó a ella y le ofreció compartir el paraguas, siendo esta la primera muestra de humanidad y cariño que la niña nunca sintió. Sin embargo, los otros chicos notaron la situación y comenzaron las burlas hacia ella, creándole una máscara de persona fuerte y agresiva, para que así la dejaran en paz. Y esta es una realidad para muchos niños en la actualidad. Padres distantes, padres agresivos, padres adictos. Y bueno, al terminar la serie se intentó hacer un spin-off basado en la vida de Helga, y su vida adolescente, donde ella sería la protagonista y seguirían apareciendo algunos personajes de la serie original. Sin embargo, Arnold no formaría parte de esta, pues se encontraría lejos. La serie fue ofrecida a Nickelodeon, pero fue rechazada debido a que tocaba temas muy oscuros y adultos para la cadena. Y al ofrecerla a MTV, también fue rechazada, porque la cadena ya contaba con una serie similar, Daria. Craig Bartlett, el creador de la serie, ha confirmado que Arnold y Helga fueron creados el uno para el otro, y como adultos, se casan y tienen hijos. También vemos una parte de esto en la película de la serie. No te la voy a espolear, pero como no es una película muy buena, solo te diré que en el final dejan ver sus verdaderos sentimientos. En los años 90 se normalizaron los divorcios, pues muchas mujeres estaban hartas de una existencia como la de la madre de Helga. Los hombres como Bob eran vistos como modelos a seguir, pues lo más importante era el éxito económico. Qué bueno que ahora sabemos que estas actitudes es lo que termina arruinando a las familias, y podemos evitar terminar como él, y terminar dañando a nuestros seres queridos. Esta historia tiene un final feliz, aunque la historia es muy oscura. Es interesante pensar que en otra realidad, podría haber existido una serie donde vemos a Helga crecer, pasar por la adolescencia, volver realidad su sueño de casarse con Arnold, y quizás, de una vez por todas, poner a sus padres en su sitio. Y eso es todo. Yo soy Sid, y nos vemos pronto.